Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.442, el 7 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por Gana. Super Chandra es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 3... 9... 2... 1... Repito, el número ganador es el 3921. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chancy. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.